Se llama Cetula, a esa, a esa mujer, ¡vamos a bailar! Ahí está el saludo para Lupe Méndez y Miguel Méndez, su amigo Machacas, la Quiltepec Guerrero. Vamos a bailar una cumbia nueva, el tema, el tema nos dice y se llama, a esa mujer, ¡cumbia! Jorge Tosquiz y los chipetones, ¡vamos a bailar! Machacas Ahí está el saludo para Lupe Méndez y Miguel Méndez, su amigo Machacas, la Quiltepec Guerrero. Vamos a bailar, vamos a bailar cumbia, ¡ahí va! El sonido del barrio, Machacas A esa mujer, llegaron los diabólicos, razas locas, crucero San Peter, para mi compa, el famosísimo Alacrán, de la 111, con crucero de bruja. El sonido del barrio, Machacas El sonido del barrio, Machacas Con mi destino Vamos a bailar, lo más nuevo de los chupetones, ¡ahí va! El sonido del barrio, Machacas El sonido del barrio, Machacas Chicas COVID-19, Tapa Guerrero Y ahora, los chupetones Tres caminos Cholito Choque, Oso Pinte Pago, Jossi, Grillo, Pollo, Dados y toda la madaçaraya, puro Machacas Lo más nuevo del compadre Jorge Tosquí y los chupetoneros No es el aire tampoco el viento Somos los chicanos Para mi compadre famoso Gasper Guachito en mi lágrima cuero Mosquillón, Chester, Guachito Pequeño Chicano, Lloche, Petepé, Guerrero, no Machaca Sur 1313, tres caminos presentes Un procesador de huevos La llevo en mi Para mi compadre cholo, chacán, los sopacos Chicano, escar y grito, su reino, Gasper Dados, ahí va La audición perfecta Por ahora, los chupetones Publicidades Cosme Allá en la Unión Americana En la Ciudad de Nueva York Saludos Para mi compadre Sonido quito por retapa, Guerrero Ahí va Chicano, chicanos presentes Mis engradas Para mi gada Ali, Tocara Gimweili Areili Neili del Madrofita Alice 100% cabronas chicanas Para mi compadre Pepe, 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 Ganso Chicano, Bupitro, Garricto, Moña Que ya no se acompaña Machacas Su mano, su mano Trapi, eso de la 106 Chepete, Pepe, Guerrero Vida, mi loca Muy loca Machacas Soy más que campellán Grupo, miren, se apoyamos A su victoria siempre Demórico de la 111 Para el famoso Al famoso Alacrán Tony Escato Dani Tranzas Padrecito Príncipe Choke Pecador Duque Chupo Y toda la banda Soledad 100% machacas Man, man, man Machacas Cubano Publicidad de monarca Al mar Lapa, Guerrero Machacas Videos, unideros TV Puro Machacas Y Lapa, Guerrero Man, man, man Machacas La luna brilla Un saludo con la voz de ardilla Soldados de guerra Nunca se arrodillan A Yoyo, Cagrero Pecador, Toro Choker, El Maile Guazón, Tucán Cuesos Puro Machacas Man, man, man Machacas Sacan la mota Lupe Méndez Llegó toda la gran flota Pallando en su cabina Mi compadre Pagoso Yogi Gasper Guacho Placo Pequeño Mosky Johnny Chester De la 13 Puro Machacas Machacas Marco Mi Destino Villanos Y villanas Del sabor Slapa Guerrero Un beso Para mi compadre Villano Mayor Saludos El sonido Del barrio El sonido Del barrio Escuadrones Presento Mi compadre Del espais De Míker Popeye Bupín Gravitero Robert Grifo Latoso Chazal Extraño Por Machacas Machacas Campella La llevo En mi mente Ahí nada más Si lo mando A lo más Siente mi compadre Jorge Toski Los Chupetones